Nos hablaban recién. Sí, eso corresponde a la copucha, a la sala de prensa. Puede ser, porque está abajo, ¿no? Calculo que... Sí, puede ser, puede ser. Y si no, voy a contar una diferencia, pero el baño, el baño... Para... También, de hombres y mujeres, tiene ventana que da Morandé. Puede ser. Por lo que yo me acuerdo. Sí, sí, es muy probable que si no es el baño, es la copucha. O sea, ahora, ahora... Rafa, te vamos a interrumpir, porque estamos revisando una imagen ahora en directo, muy lamentables también. Hay saqueos en La Vega. Se están metiendo en los locales comerciales. Claro, en los locales comerciales. Y hay enfrentamientos también. Están tratando, me imagino, los mismos locatarios de impedir ese robo. Mira, hay una persona que está levantando los brazos, tratando de que no lancen más cosas a ese lugar. Claro. Y que se vayan. Está tratando de dialogar incluso. Oye, pero están solos. Ahí no se ve carabineros todavía. En ese sector. Claro. O sea, están como los comerciantes solos, tratando de enfrentar a este grupo, ¿no? ¿Eso es La Vega o el Tirso Molina? Es Tirso Molina. Es Tirso Molina. Es Tirso Molina, sí. Sí. Porque está justo al medio. Sí, porque está al medio. Y por el diseño que tiene afuera, porque Tirso Molina tiene estos cuadraditos. Esos rojos con esos cuadritos que son como unos espacios. Está justo ahí en el medio. Y menos mal que se fueron de ese lugar. Mira, los comerciantes que están ahí son los que salieron a tratar de, entre comillas, dialogar. No sé qué diálogo se puede establecer en esa circunstancia. Claro, como decimos acá, pagaron el pato. Sí. Los platos rotos porque efectivamente no hay, están entre medio o en las calles aledañas por donde va a pasar la marcha. Pero, claro, no estaban preparados para una situación así. El día domingo tienen que abrir igual. Es comercio. Viven del día a día. O sea, no pueden hacer mucho más. Y son personas que trabajan de lunes a domingo. Exactamente. O sea, no paran. Por eso te digo, viven con el día. Y, por lo tanto, necesitan su fuente laboral. Pueden mantenerla activa. Ahora, el problema son estos grupos que no van con el grueso de la marcha. No, y que no pertenecen tampoco. Aquí no hay ningún tipo de reivindicación ni nada. De nada. No hay ningún cartel, ningún lienzo. No se ven personas que quieran adherir a la marcha por lo simbólico, ¿no? ¿Podemos dividir la pantalla? Sí, tienes toda la razón. Aquí no hay ningún simbolismo. O sea, esto es llegar y saquear a más personas que están trabajando y que están tratando de ganarse el pan del día. De hecho, es una bandera blanco y negro. Sí, es verdad. Bueno, hemos visto varias banderas de todo tipo y también con pancartas, porque aquí se mezclan con organizaciones civiles que son de renombre, que llevan años en el tema. Claro, y que son conocidas. Claro. Rafa, vamos a volver contigo, si podemos dividir la pantalla, porque queríamos revisar parte de los destrozos. Nos llamó la atención con Karina muy temprano el resguardo o el poco resguardo que había en ese sector, que es donde se ingresa al Centro Cultural La Moneda, pero también donde está el Palacio de La Moneda, donde ahí podemos ver vidrio templado, un vidrio grueso, sólido, ¿no? Que finalmente fue... Es como una baranda, pero... Fue literalmente reventado con piedra. Mira. Aquí está. Con cuidado. Pasa que este vidrio es astilla de manera... Este vidrio es astilla de manera de no lastimar a la gente. Esa es una de las características que tiene y por eso se usa en este tipo de defensas. Pero evidentemente... Claro, tiene un centímetro de grosor. Pero no puede resistir el impacto de objetos pesados. Y eso fue lo que pasó aquí. Los reventaron. Abajo hay enfrentamientos. Muchos golpes. Mira, le están pegando a los encapuchados. Son los mismos de la marcha que están golpeando a los encapuchados. Que están... Bueno, los que hablábamos. Los descolgados, violentistas, mira. Mira. Y le tiran como un gas incluso. Mira. Mira. Ahí lo agarraron que era uno de los descolgados que están generando destrozos. Vimos en algunos lugares saqueos. Y que las mismas personas que participan de esta marcha que lo están haciendo de manera calma, claro, se indignan frente a esto. Ya, pero ahí se... Porque sabemos que se ve empañado todo. Ahí se ve la actitud desafiante. Porque a él ya le habían pegado antes. Y vuelve. Y lejos de irse del lugar, entendiendo que está cometiendo una... Mira. Mira. Mira, hay mujeres también que se meten ahí a increpar. Están Agustinas con San Antonio en lo que está pasando en ese lugar. Donde los mismos integrantes de la marcha son los que están bloqueando la acción de estos grupos. Mira, y ahora formaron una barrera con las banderas. Mira. Y bien temprano... Mira, ahí hay otra más. Claro, va continuando con los palos de las banderas. Que es toda la razón. Desde bien temprano también le preguntaba a Max. Y él nos decía que hace bastante tiempo ya, que es verdad. No hay escolta policial en las marchas. Por distintas razones. No pueden ir. Entonces, o van adelante o van atrás. Que es lo que vimos también en Morandé. Pero no pueden meterse... O sea, no se involucran en este tipo de situaciones. Donde hemos enfrentado a delincuentes. Que son los que fueron a saquear, a romper, a destruir. Y las personas de la marcha. Y aparte que los que van legítimamente en la marcha participando con un espíritu de adherir a todo lo que tiene detrás, esta fecha, este recorrido, legítimamente también se defienden. Sí. Y tratan de que no los estigmaticen a todos por este grupo de delincuentes. Exactamente. Si no, no tiene sentido, ¿no? Y el simbolismo de esta marcha es especial. Entonces también dice, bueno, probablemente aquí podría haber habido otra reacción de parte de ellos. Pero vemos que no, que no le importa absolutamente nada. No, pero no le importa y aparte son bien desafiantes. Vuelven una y otra vez. Esto ya había ocurrido con menos fuerza. Quizás con, a lo mejor, con menos posibilidad de enfrentarse de cuerpo a cuerpo. Pero sí con un bloqueo en las marchas feministas. ¿Te acuerdas que en las marchas feministas también se ha formado una especie de cordón que impide que estos delincuentes terminen generando destrozos? No es tanto así que en algunos casos lo han logrado. La primera vez hubo, aunque el llamado era no hacerlo, hubo una marcha transversal. La segunda vez las mujeres fueron enfáticas en decir, por favor, aunque quieran apoyar la causa, hagan lo que hagan de su casa. Queremos es pura, solo mujeres. Solo mujeres que no fueran hombres. Y porque efectivamente, mal para el género, digamos, pero eran los hombres los que llegaban al final de una marcha completamente ejemplar a ocasionar destrozos. Gabriel Asegura, estamos contigo también cubriendo otro de los puntos de esta marcha y también los demanes que se han ocasionado hasta esta hora de la mañana mientras seguimos revisando ahí en Avenida La Paz. Mira, ahí está el mercado, ¿no? Donde vemos que ya hay presencia policial. Claro, de haber llamado que los estaban saqueando. Y ahí llegó el carro lanzagase. Sí, esto principalmente por Avenida Santa María, entre Avenida La Paz y también Avenida Recoleta. Justamente el contingente policial va por Santa María para tomar Recoleta, donde un grupo de personas vestidas de negro, también encapuchados, estaban ahí realizando desmanes. Justamente por ese lugar es que llega personal policial para tratar de detener cualquier incidente y desmanes que estas personas pudiesen provocar en la zona. Se ve incluso cómo han estado haciendo uso de los carros lanzagases para poder dispersar a este grupo de descolgados, porque realmente nada tienen que ver con esta movilización, esta marcha que han encabezado en el contexto de la romería. De hecho, ellos de hace bastantes minutos que estaban apartados de este grupo e incluso se estaban acercando hasta Avenida Recoleta con gran violencia, también tratando de protagonizar incidentes. Y por eso es que Carabineros ha tenido que tratar de dispersarlos. Es un grupo igual importante de personas que están encabezando estos incidentes y desórdenes que ocurren en las inmediaciones de donde va a llegar la romería, precisamente, porque es parte del recorrido que se va a realizar. Se espera que lleguen en los próximos minutos también hasta aquí, hasta Avenida La Paz. Sin embargo, al menos en este sector es donde actualmente ha tenido que actuar, por una parte, el carro lanzagases y también el carro lanzagua para poder dispersar a este grupo de descolgados y vestidos de negro que han estado protagonizando estos desmanes en este sector. De todas maneras, también se ve gente que está participando en la manifestación de manera pacífica, caravanas de personas con instrumentos, con bailes, que obviamente han querido participar de manera pacífica y hacer este recorrido que culmina en el cementerio general. Sin embargo, es este grupo el que ha tenido que ser contenido por Carabineros para evitar que se generen situaciones más complejas para los comerciantes del lugar, que muchos ya han tenido que cerrar sus puertas ante el peligro inminente de saqueos. Claro que sí. Día perdido. Y probablemente para estos vendedores que, insistimos, son las personas que tienen que abrir su comercio todos los días. No hay feriado, no hay descanso, digamos. Claro, son dos días perdidos que les afecta gravemente el bolsillo porque, uno, no están, por supuesto, preparados para un saqueo, pero también porque, dadas estas condiciones, va a ser muy difícil que mañana haya un movimiento normal en estos lugares, ¿no? Claro que sí. Y lo que siempre destacan en los comerciantes, antes les tocaba, lamentablemente, mira, ahí va un grupo pasando también bien organizado, ven que es completamente distinta la actitud y el sentido y cómo van también a participar de la marcha agrupaciones que son organizadas, que uno ve que distintivamente tienen una finalidad distinta, que es conmemorar la fecha, es participar de esta fecha, que, como decíamos, además, este recorrido es súper simbólico porque se hace todos los años, con mayor razón, ahora que se cumplen 50 años del golpe militar. Pero el resto de los grupos se nota que tiene un espíritu distinto, yo no sé si como grupo, ¿no? O sea, nunca existió un espíritu pacífico, digamos. No, porque... Desde el principio llegaron y destruyeron, y es lamentable porque hasta ahora... Están causando destrozos todavía ahí en... En Cocán. No sé si donde empieza o donde termina Tirso de Molina, pero están causando destrozos todavía y enfrentándose con carabineros, que era el lugar donde vimos que habían intentado saquear un local comercial, pero ahí vemos, por ejemplo, agrupaciones culturales... Mira, ahí está revisando... Volvemos a revisar lo que ocurrió hace instantes, esto no es en directo para que ustedes tengan claridad... Y hay calma a esta hora en Morandé. Pero es lo que nos preocupó hace algún rato, porque están en la moneda, ese paso que hizo esta romería por Morandé, rompiendo vidrio, rompiendo, ahí vemos el vidrio templado, que es bastante grueso. Que es como una baranda, en el fondo, cumple esa función. Exactamente. Y por lo tanto, el grosor de ese vidrio es mucho mayor, y la robustez también, para que pueda actuar como una especie de freno, generalmente se utilizan los balcones de los departamentos, y estamos viendo también la cantidad de vidrio que quedó... Claro, que se revienta. Sí, pero a pesar de que no es vidrio, como mostraba el Rafa, no se desgrana. Claro. O sea, quedan como bloques unidos, pero tanto así que todo el personal de carabineros se resbaló en ese lugar. Lo importante además es que no... Como es un vidrio que se desintegra en varias partes, revienta, claro, no tiene un material tan potente, claro, cortante, donde puede incluso transformarse en un arma blanca o generar accidentes. Mira, abajo estamos revisando esto en Avenida La Paz, que están lanzando bombas molotov. A este grupo me refería yo. Este es el grupo que entró el triso de Molina, hace unas cuadras. El mismo, y ahora llegó carabinero. Y no se ha ido. Y tampoco le interesa llegar en la romería a la marcha o al cementerio general, porque si no hubieran avanzado hace rato para no quedarse atrás. Cuando las personas van con el espíritu de participar en la romería, en la marcha, tratan de no quedarse tan atrás, porque si no se pierden todos los actos que se realizan cuando llegan al cementerio. Bueno, a este grupo no le interesa nada de eso. Y va un grupo cohesionado, además, porque en el fondo avanzan en conjunto, tratan de avanzar en el lugar. Bueno, mira, es imagen en directo. Y se acercan incluso hasta el carro policial para seguir causando destrozos. Mira, Gabriela Segura está en el lugar para relatarnos lo que está pasando. Gaby. Sí, es el mismo grupo que les comentaba yo, que se había desplazado por Avenida Santa María. Llegan hasta Recoleta, donde llega el COP de carabineros para tratar de impedir que continuaran con los desmanes. Han estado varios minutos ya atacando este carro policial, lanzando bombas, molotov. Y también el otro carro, por otra parte de carabineros de Lanza Aguas, tratando de dispersar a estas personas, que claramente no tienen nada que ver con la movilización. Yo les comentaba, este es un grupo no menor, sí, de personas vestidas de negro, que han estado recorriendo otros espacios muy cercanos, eso sí, a donde se va a desplazar esta marcha, esta romería. Y han estado principalmente con la intención de atacar a los funcionarios policiales. Y es lo que hemos visto. Por eso es que han tenido que utilizar los carros lanzagases también. El carro Lanza Aguas, sin embargo, se ve que ellos de todas maneras no tienen problemas en lanzarse prácticamente encima de los carros policiales para tratar de impedir su actuar. Esto se genera principalmente en Avenida Recoleta. Esta es la calle paralela a Avenida La Paz, por donde van a circular quienes están participando de la romería y también a muy poquitos metros de donde están, por ejemplo, realizando batucadas, están con otra actitud completamente diferente para participar de esta romería. Sin embargo, es este grupo el que ha estado principalmente en los últimos minutos en este sector de la comuna de Recoleta, está protagonizando los incidentes, ya que se ha visto cómo están intentando atacar por una parte los carros policiales y también luego intentan escapar por las cercanías del mercado Tirso de Molina, amenazando también a los locales comerciales que están en el sector. Sí, sería interesante que en algún momento, no sé si ustedes me confirman, podríamos ir al mercado Tirso de Molina para escuchar declaraciones también de los locatarios, de los comerciantes de ahí para que nos narren qué fue lo que pasó, lo que pudimos ver hace pocos minutos fue solamente a un grupo de personas que salía al parecer tratando de ahuyentar o dispersar lo que había ocurrido ahí, de ahuyentar a los saqueadores, a las personas que entraron de manera introspectiva y violenta al mercado Tirso de Molina que sabemos es un comercio que abre todos los días y que tiene locatarios que están ahí que no pueden cerrar, no pueden darse ese lujo, digamos. Entonces, dentro de lo que ocurrió ahí, después de algunos minutos, vemos pasar los carros lanzagases y lanzaguas que tratan de dispersar esta situación. Pero insistimos, son personas que actúan de forma cobarde por dos razones. Una, porque van a robarle al comercio que está trabajando de manera forzada, digamos, un día domingo porque tienen que abrir, pero dos también porque vemos que hay personas que se ocultan en el medio de la marcha. No sabemos quiénes son, no sabemos si pertenecen a alguna agrupación o lo que sea, pero sí podemos constatar lo que ustedes también están viendo en sus casas, que son las imágenes claras de personas que fueron y ocasionaron destrozos, con palos, con piedras, rompieron ventanales del Palacio de la Moneda, rayaron las murallas del Palacio de la Moneda y luego, cuando llegó personal de control de orden público a enfrentarlos, enfrentarlos, se dispersaron y se mezclaron entre medio de esta marcha. Claro. Ahora, aquí hay evidente, mira, aquí se ve, por ejemplo, las personas que se quedaron un poco más atrás de la marcha, que también es válido porque la marcha lleva un ritmo, muchas veces hay personas que se incorporan a medida que pasa la hora y esas personas se van poniendo al final y van en absoluta calma, tratando de alcanzar el inicio de la marcha. Claro. El resto es el que se va desgregando. Mira, ya del fondo, ya ahora se dejaron de ver, iban personas con carro a comprar a La Vega. Imagínate, además, todas las complicaciones para aquellas personas que habitualmente hacen sus compras y que se topan con esto y que, además, terminan pasando con el carro de las compras entre medio de los encapuchados que están generando destrozos. Y para que ustedes sepan, es complejo, incluso, si se lo preguntan, cubrir situaciones así. Por eso, gran parte de las imágenes que usted ve son en altura porque sabemos que ha habido amenazas, no de todos los grupos. Si uno mira lo que está ocurriendo a esta hora en la pantalla, vámonos al sector derecho abajo, Karina. Hay un cuerpo de baile. Hay personas que están bailando, que están avanzando, realizando manifestaciones culturales, etc. Pero también hay personas que se descuelgan de esto, que van derechamente a ocasionar desmanes. Y esta es una imagen que es súper clarificadora. Mira, arriba, una persona con una especie de yegua, así se le dice, ¿no? Sí, la yegua que va con unas cajas. O caimán. Claro, exactamente. Y va avanzando probablemente con mercadería. Estamos justo al frente del Tirso Molina. Abajo, personas bailando. Pero lamentablemente todo esto contrasta con otras escenas donde hemos visto mucha violencia. Bueno, ahí ya va avanzando parte de la romería, ¿no? De la marcha. Vemos también, y nos llega la información, vamos allá a estar en contacto con Max Free, que ustedes nos avisan, donde nos cuenta que en Monjitas con San Antonio, claro, había cerca de 50 individuos encapuchados que habrían atacado a los agentes de diálogo que estaban. Esos son los mismos que pasaron. Primero por Lord Cochrane y que después generan los destrozos. Claro, se van moviendo. Los que generaron el destrozo de la baranda de vidrio templado en el costado de la moneda y que después fueron avanzando como por el costado de la marcha. Se dan cuenta que además cuando la gente los enfrentó con los palos de las banderas, cuando se enfrentaron físicamente con ellos, ellos trataban de avanzar más rápido que la marcha. Y van por el costado de la marcha muchas veces tratando de adelantarse para ir generando destrozos también. Gaby, volvemos contigo. Gabriel Segura nos sigue narrando lo que está ocurriendo ahí. No, no todavía. En cualquier momento vamos a estar con Gaby. Ya bueno, ustedes nos avisan. Mira, ya llegó todo el personal de control de orden público ahí. Los carros lanzagases ahí están justamente en esa esquina. Eso quería destacar. Esto quería, mira, esto es lo que mostrábamos hace algunos minutos cuando le empezaron a pegar a uno de los sujetos que estaba causando destrozos. Mira, y se devuelve. Se devuelve porque le ponen una bandera en la cabeza. O sea, solo por eso. Claro, no sabemos bien. Y fue peor la vuelta. Exactamente, fue peor, le salió más caro. No sabemos bien de qué se trata, pero sí había claramente ahí en la imagen hay un enfrentamiento entre las personas que iban caminando con la marcha y otros que no sabemos si eran parte de la marcha o eran efectivamente estas personas que estábamos hablando que se descolgaron de la marcha y que ocasionaron los destrozos. Pero lo cierto es que sí hemos podido constatar destrozos, ataques contra carabineros, pero dentro de todo lo que hemos visto también probablemente lo más lamentable sea este saqueo que se registró en el mercado Tirso de Molina porque hablamos de personas que van a trabajar un domingo temprano que tienen que literalmente costear el día a día y que no se pueden dar el lujo de cerrar un día domingo a pesar de que probablemente tenían temor de lo que podría haber pasado. Todas las cocinerías del Tirso de Molina están cerradas. Cuando veíamos la cámara que pasaba por el costado y yo no sé... que nos quedan en contra pero mira todas las las imágenes bueno ahí uno ve un grupo que va como con unos bolsos y encapuchado. Mira difícilmente uno puede ver ahí un ánimo de conmemoración ¿no? De nostalgia de compromiso Un espíritu pacífico digamos en esta marcha. Cuesta ¿no? Estamos revisando ya la columna vertebral podríamos decir la columna principal de esta romería que sigue avanzando Gabriela Segura nos va a entregar más detalles. Gabriela volvemos continuos. Sí porque ya ingresaron por Santa María y están comenzando a tomar Avenida La Paz que ya es prácticamente la última parte de esta marcha para llegar al cementerio general pero sin embargo a pocos metros de acá continúan registrándose incidentes protagonizados por este mismo grupo de personas encapuchadas lo que ha obligado también a que se sigan utilizando carros lanzagases también los mismos manifestantes también han lanzado ahí algunos objetos que mandan este humo que se puede ver desde las imágenes que estamos transmitiéndoles a ustedes. Se ve una gran cantidad de manifestantes todavía incluso vienen por San Antonio no ha terminado de pasar toda la marcha de los participantes de la romería que también vienen desde el poniente para sumarse a la manifestación. Sin embargo es principalmente por Avenida Recoleta donde se están concentrando los incidentes y lo que ha obligado a que los funcionarios policiales utilicen los carros lanzagases para poder dispersar a este grupo de descolgados que han estado protagonizando estos desmanes. Sí, gracias Gabriela vamos a seguir en otro punto ahora. Sí, Max Frick nos va a relatar lo que está viendo él desde la intersección donde está Max tú nos dices dónde porque te ha ido moviendo. Hola Karina, hola Toti ¿cómo están? Buenas tardes. hasta el momento acá no han habido mayores incidentes pero sí lo que hemos podido apreciar es esta suerte de punta de lanza que llevan algunos encapuchados con distintos elementos fuegos artificiales, bombas, molotovs. La mayor parte de la gente que va adelantada en la marcha los van encarando pero estas personas van realizando desmanes a medida que van pasando. En la esquina anterior en calle Lastra atacaron a un grupo de efectivos de control de orden público que debió apelar a los carros lanzagases y lanzaguas para poder dispersarlos pero ellos van en la primera parte de la marcha realizando algún tipo de incidente como lo vimos que pasó en calle Lorcócrán en La Moneda en las inmediaciones del Ministerio de Justicia y en todos los lugares. Ahí por ejemplo está actuando el carro lanzaguas porque hay un grupo de manifestantes que intentó cruzar este cerco perimetral que tiene carabineros para que la gente no se desvíe de la marcha. Acá ya está muy cerca les quedan cuatro cuadras para llegar hasta la entrada del cementerio general donde se realiza la romería en este lugar emblemático que es donde está este monumento recordatorio a los detenidos desaparecidos de la dictadura y es hasta ahí hasta donde debería llegar la marcha pero lamentablemente acá se están produciendo algunos incidentes aislados de personas que solo han venido con el ánimo de causar destrozos no hay una intención en estas personas de manifestarse tranquilamente y conmemorar una marcha que es muy emblemática y que habitualmente se daba por calle Recoleta hay que recordar que este año se hizo un desvío y precisamente para evitar algunos incidentes en esa avenida que es un poco más grande se hizo el tránsito directo desde Santa María por Avenida La Paz hasta el cementerio general pero la verdad es muy poca la cantidad de personas que están causando incidentes y como pasó también en el sector de Santiago Centro los manifestantes que incluso algunos andan con sus familias con sus hijos se acercan a pedirles que por favor no generen desmanes se está actuando el carro lanzaguas en estos momentos y lo que más nos llamó la atención con Juan Pablo Cornejo que lo pudo captar en un momento y tú lo comentaste Karina en la transmisión hace un par de minutos es un grupo de 4 a 5 sujetos que venían con una de estas bolsas reciclables que traían fuegos artificiales al interior de este lugar para que la verdad desconocemos porque no sé qué persona en su sano juicio puede venir a una manifestación en donde hay todo tipo de personas familias adultos mayores menores con fuegos artificiales que pueden causar ya lo vimos en una oportunidad un daño tremendo a una persona de ser dirigido directamente al cuerpo sí pero sabes que lo habíamos visto cuando estaban congregados en el bandejón central de la MEDA justo ahí ya habían prendido no lanzando fuegos artificiales al aire pero sí habían bengalas de color rojo de distintos colores que además de la humarea es complejo porque sabemos que efectivamente puede causar algún daño sí lo otro es que lo raro también es la la tranquilidad con que circulan estos grupos porque si uno los ve por ejemplo yo sé que es complejo en el lugar poder fiscalizar a no ser que estén protagonizando una acción de violencia y en el momento que se produce la acción de violencia es muy difícil encontrarlos pero si uno ve la actitud por ejemplo con esta cámara que nosotros tenemos en Avenida La Paz evidentemente son personas que no van a manifestarse primero porque ya no estamos ni siquiera en alerta sanitaria y andan con mascarilla y no van ni al principio ni al fin de la marcha además van descolgados completamente claro van encapuchados o sea va cubierta la cabeza hasta la frente prácticamente y después van con los ojos tapados también encapuchados los ojos y la boca ¿quién anda así por la vida? por lo pronto nadie de los que vemos al inicio de la marcha digamos todos con la cara descubierta van con pancartas van avanzando de manera tranquila además lenta entonces es muy difícil yo me imagino también para carabineros poder detenerlos si es que no están cometiendo una acción flagrante de violencia pero en el momento que la cometen ellos saben escabullirse perfectamente como para evitar y de hecho me queda la sensación de que ese grupo que nosotros vimos en Avenida La Paz venía arrancando de la plaza donde ya se estaban produciendo disturbios y pasaron al Tirso rápido antes porque miren recién está la columna pasando por ahí te fijas arriba en la pantalla se anticiparon se anticiparon pasaron probablemente amedrentaron no sé si robaron lo vamos a saber en el transcurso del día también mira ahí se ven ahí están todos los locales están todos cerrados los locales del Tirso